¡Sáqueme de esta cocina! ¡Yo no quiero estar aquí! Una vez conocí a un muchacho y le dije ¡Mijo, por favor, me dos un abrazo! Sí, dice, ¿cómo no? Con todo gusto. Y me lo dio. Todo este tiempo nos estuvimos burlando de una mujer que no estaba actuando. Hace apenas unos días trascendía la noticia de que Doña Leti había fallecido. Varios medios de buena reputación lo habían anunciado. Incluso yo mismo lo llegué a creer, a pesar de que ya había ocurrido antes este fenómeno. Por eso fue mucho más impactante para todos cuando salió a la luz que en realidad Doña Leti seguía con vida. Y no solo eso, sino que la Guardia Nacional la había rescatado de un aparente secuestro. La noticia evidentemente fue doblemente impactante ya que no solo nos enteramos de que Doña Leti seguía viva, sino que, además, estaba privada de su libertad y, para ser el caso más oscuro, estaba privada de la libertad por nada más y nada menos que la persona que la había vuelto famosa. Persona de la cual no mencionaremos su nombre, ya que en caso de que se prosiga con el asunto vía legal, no nos correspondería mencionarlo completo. ¿Pero claramente sabes de quién estamos hablando? Más adelante, en el video, explicaremos de manera clara y concisa cómo fue que Doña Leti pudo llegar con las autoridades y pedir ayuda, pero para llegar a este punto, es menester conocer más sobre su historia. Aegoyo Destroys presenta El perturbador caso de Doña Leti Pero antes, muy brevemente, el día de mi cumpleaños, el 19 de septiembre, mi empresa, Hedestrovica S.A., va a regalar hasta 50 mil pesos para celebrar mi cumpleaños número 34. Para participar en el sorteo, que será totalmente gratis, simplemente sígueme en mi cuenta de Instagram, arroba Aegoyo Destroys, y comenta mis fotos. Deben ser comentarios naturales, nada de copy-paste, también debes darle like. Atento a las transmisiones en directo de este canal, para que entiendas cómo será la dinámica, nos vemos en mi cumpleaños, mucha suerte, ahora sí, comencemos. El caso de la señora Leticia comenzó hace ya algunos años, cuando supuestamente a través de WhatsApp le informaron al youtuber de una mujer de nombre Leticia que padecía de sus facultades mentales. Supuestamente la señora Leticia fingía que no podía caminar para que los vecinos le dieran dinero. Sin embargo, como los vecinos poco a poco se fueron dando cuenta de que la señora inventaba cosas, le dejaron de apoyar, causando la ira en la misma. Pues cuando me ven así yo creo, dirán que tal vez me hago, pero yo no me hago, mijo. Una vez conocí a un muchacho y le dije, mijo, por favor me das un abrazo. Hay que ser fuerte. No sabes cómo me hace falta, me siento muy solita. Y no puedo salir, si no yo saliera a trabajar, mijo. Y hay gente que sí me ha ayudado y yo se los agradezco, mijo. Pero hasta ahí, yo no tengo nada de eso, mijo. Ojo, yo no estoy afirmando esto, solo estoy repitiendo el inicio de la historia. Luego de que el youtuber supiera de esta cuestión, decidió acudir al lugar de los hechos a la casa de la señora Leticia y platicó con ella. Es que tengo dormido mi cuerpo, mijo. Tiene un año, dos meses, que no puedo caminar por eso. Es todo lo que tengo, mijo. Me hicieron estudios de presión, de todo, y no tengo nada. Ahí, doña Leti le confirmó que ella estaba dormida de su cuerpo de la cintura para abajo y, debido a esto, ya no tenía la capacidad de caminar, por lo que no podía trabajar y dependía de la caridad de sus vecinos, pero que ya no la querían ayudar porque creían que estaba mintiendo. A través de las redes sociales me comentaron de usted, de la señora Leticia, y me comentaron que padece de sus facultades mentales. Yo no lo afirmo, solamente me comentaron. Pero hay mucha gente que no me puede ver, me ha dejado de hablar, y yo digo, pues que Dios los bendiga. Yo al que me habla, mijo, yo le hablo. Al que no, pues no. A veces ahí me pongo como puedo, ¿verdad? Arrastrándome, yo no digo que no. Lavo mis trastecitos, mi ropita, me baño, me cambio, mijo, como yo pueda. En redes sociales, posteriormente, se filtraron unas fotos de ella siendo joven y, junto a su pareja, que según los vecinos, siempre le cumplió todos los caprichos que quiso dentro de sus capacidades económicas, volviendo a Doña Leti como una persona floja que quería que le resolvieran absolutamente todos sus problemas. Desgraciadamente para Leticia, su marido falleció y ella se quedó sin nada y con pocas ganas de trabajar. Fue después de ese momento que, según ella, su cuerpo comenzó a dormirse, por eso ya no podía trabajar. Según los videos, Doña Leti se impulsaba con sus manos para caminar porque las piernas no le funcionaban, pero claramente se veía que ella misma movía la parte baja de su cuerpo para impulsarse, es decir, ella decía que se arrastraba, pero en realidad se impulsaba con sus manos y piernas. Eso se pudo notar desde el primer video de Doña Leti. El youtuber cuando la visitó afirmó que le habían dicho que ella padecía de sus facultades mentales, pero no sabía mucho más, no sabía sobre la muerte de su esposo o sobre lo que le pasó a su hijo, de lo que nos enteramos más adelante. Es menester informar que el youtuber no era realmente conocido cuando empezó a hacer videos con Doña Leti y que fue gracias a ella que su canal creció exponencialmente. Luego del primer video de Doña Leti, que se volvió viral, como lo mencioné previamente, el canal del youtuber comenzó a crecer mucho, por lo que era obvio que volvería a hablar de Doña Leti en un futuro. Eventualmente el youtuber volvió a contactar a Doña Leti para llevarle comida y genuinamente pudo notar como ella hacía gestos de aversión, pero trataba de agradecer. Eso lo vio él y lo vio el público, por lo que comenzó a llevarle cosas que no eran de su agrado para captar esos graciosos momentos faciales de Doña Leti. Pero la cosa fue incrementándose y en los videos posteriores se podía notar como de plano Doña Leti ya no tenía reparo en decir que no quería las cosas que le mandaban, que ella quería otras cosas más caras. Me dio mucho coraje, huevo, aceite, cloro. A mí no me sirve eso para nada. En vez de que me mandara un perfume, un desodorante, algo que a mí me guste. Eso a mí no me gustó. Son puras mugres, puras porquerías, que a mí para nada me sirven. Yo nada quiero de eso. ¿Qué viejo? ¿Cómo se le ocurre? Fue ahí que se supo también que Doña Leti era fan de la Coca-Cola, por lo que cada cierto tiempo le llevaban una. Ay, gracias. Ya tenía mucho que no tomaba Coca. Ya quería, aunque sea tantita. Gracias. Era curioso el caso de Leticia, pues era una persona muy clasista, pero también debido a la muerte de su marido proveedor muy pobre. El youtuber escuchaba lo que el pueblo quería y sabía que lo que el público deseaba era escuchar enojada a Doña Leticia, por lo que no reparaba en hacerla molestar llevándole cosas como frijoles o huevo que ella detestaba. Mmm, frijoles, lo que a mí me encanta demasiado. Yo no quiero esta porquería para nada. Mmm, esta comida jodida y barata. Yo no la quiero para nada. Porquería, yo no la quiero. Poco a poco el chiste se fue desgastando y Doña Leticia comenzaba a hablar de manera más pausada cuando se enojaba, como si se hubiera memorizado un guión o un script. Ya no existía esa naturalidad cuando hablaba. No ocupo nada de eso. Yo ropa, yo ya no lavo. Yo no puedo. Entonces, ¿quién le lava la ropa, Doña Leticia? A veces alguien me la lava. Me hace el favor. ¿Y por qué usted no se esmera por hacerlo? Lo hacía, pero me dijeron que no, que me iban a ayudar un poco. Eso, ¿para qué lo quiero? Yo ya no cocino, mandándome arroz, frijol, huevo. Yo nada de eso puedo hacer ahorita. No me siento capaz todavía. Aunque la gente no crea y me critique, no puedo, no puedo. No nos vamos a romper la cabeza, Doña Leticia. Si no quiere las cosas que le trajimos, entréguemelas, regrésamelas y yo me las llevo a una comunidad. Se las entrega a una familia que sí las quiera, que sí las valore. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Eso me lo trajiste a mí y yo no te lo voy a entregar. Eso es mío y yo hago con ello lo que yo quiera. Luego de esto, la siguiente tirada con Doña Leticia era demostrar si en realidad estaba enferma o no, puesto que todos sabíamos que ella estaba mintiendo, que simplemente se hacía tonta para no trabajar. Ahora bien, si yo hubiera sido una persona que sabía que mi mina de oro era Doña Leti y que uno de los puntos clave de la misma era que ella creía que engañaba al público al no poder caminar, pues realmente no hubiera hecho absolutamente nada con el tema. Sin embargo, el youtuber comenzó a hablarle a Doña Leti sobre que podía ayudarla a volver a caminar y ella se negaba porque temía que, si lo hacía, tendría que volver a trabajar. Vamos a hacer ejercicio. Mariela está viendo. Vamos a hacer ejercicio. Ya ve que se puede levantar poquito a poquito. Vamos a tratar de dar un paso. Ya ve, ha hecho siempre ejercicio. Escúchate. Ya ve. Ahora vamos a regresar ya para que se sienta ya. El caerme y pegarme, porque así me golpeé muchas veces por eso. Y ahora pues es mi temor, pero poco a poco me estoy levantando. Haga ejercicio. En este momento dos de nuestros colaboradores están ayudando a Doña Leticia a levantarse, a perder ese miedo de volverse a levantar. Aún así el youtuber la llevó al médico que evidentemente mencionó que Leti no tenía ningún problema y que ella podía caminar sin los mismos. Pero Leti se negaba. Ella decía que no podía hacerlo a pesar de que no tuviera ningún problema de movilidad. Y demostrarles que yo no fijo. Yo mentiría si digo que estoy bien. No estoy bien. Pero verdad que yo no fijo. No lo sabemos. Yo creo que no. Porque es que la gente como él dice, pues dice eso y pues yo me siento mal porque pues yo no fijo. Incluso el youtuber la mete en una casa donde hay una cámara oculta que muestra que en realidad sí puede caminar. Pero ahora será muy interesante conocer el comportamiento de Doña Leti pensando ella que nadie la observa. Eventualmente cuando queda completamente descubierta no le queda de otra nada más que fingir agradecimiento a Dios pues ahora que puede volver a caminar podrá trabajar de nuevo. Spoiler alert. No está contenta. Estoy haciendo mucho esfuerzo. Yo, mijos, todavía estoy dormida. De veras. Y siento todavía como que flotara o que alguien me va a tumbar. Pero mi deseo es forzarme para volver a caminar como yo caminaba antes. Poco a poco. Porque yo quisiera rápido ya pero pues son dos años que cuenta mucho el tiempo también. Sí, puedo, pero es mucho sacrificio. Siento que me caigo. Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. Ayúdame. Ahorita al poder dar unos cuantos pasos. Pues un poco feliz, mijos. No creas que no. A mí esto me ha perjudicado mucho. Yo siento que pues no sirvo para nada totalmente. Ya caminando pues voy a volver a recuperarme. Ya no tengo fuerzas otra vez. También otro punto que olvidamos mencionar es el punto sobre su hijo que realmente tuvo pues hay fotos de ella embarazada. Supuestamente a los 10 años de edad el hijo de Doña Leti cayó en el mundo de las drogas y Doña Leti luego de intentar salvarlo muchas veces finalmente se rindió. Afirmando que él se lo buscó y que ya no era su problema. Además usted ni siquiera se acuerda de su hijo. Si me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Siempre pienso en él y siempre hice lo que pude. Que él no se fuera a ningún lado. Él nunca hizo caso. Yo le hablé bien y nunca hizo caso. Hizo lo que quiso. Yo siempre iba atrás de él y él se volvía a ir. Así estábamos todo el día. ¿Usted es la responsable de que su hijo se haya inducido en las drogas Doña Leti desde los 10 años? Dígame usted. No es cierto. Es una mentira. Yo no lo inducía en nada. Él tomó ese camino. Es gente que no tiene que hacer e inventa muchas cosas. Opina y juzga. Dios los juzga a ellos también. Así como ellos me juzgan a mí. No saben realmente lo que pasó. Yo he sufrido mucho por eso. Mucho, bastante. Mi hijo hasta para ir al baño me pedía permiso. También para bañarse. Ahora, después, ya no. Hacía lo que quería. Pasaba sobre de mí. Hizo lo que quiso. A empezarse a salir con amiguitos de ocasión. Porque eso era. De un rato y se acababan. Yo le decía más adelante te van a dejar solo. Y así fue. Se quedó solo. Luego de que viéramos que Doña Leti sí podía caminar y que el chiste estaba terminando el youtuber vio de qué otra manera podía sacar más plata del asunto por lo que se la llevó a una casa donde le pedía que hiciera labores domésticas. Labores que evidentemente Doña Leti no quería realizar. Y luego de un tiempo el contenido de Doña Leti dejó de publicarse. Incluso, como lo mencioné previamente, algunos medios afirmaron que Doña Leti había perdido la vida de manera trágica. Pero nada de esto era verdad. Doña Leti ya no aparecía en los vídeos de este youtuber que ahora estaba ayudando a otras personas pero ya no generaba las mismas vistas. Todo cambió cuando hace apenas unos días Doña Leti fue rescatada por la Guardia Nacional. Supuestamente el youtuber la había privado de su libertad desde hace varios días y no tenía que comer. Algunas personas afirman que esto es solo otro intento de recuperar la viralidad que en su momento causó Doña Leti. Pero de ser así sería muy peligroso ya que mentir de esta manera a las autoridades es un delito. La apología al mismo es un tema penado y si Leti lo está haciendo le puede ir muy mal. ¿Qué pasó? Coméntenos. Supuestamente Leti pudo escapar de la casa de su captor para posteriormente acudir con un vecino y decirle que se encontraba secuestrada desde hace mucho tiempo. El vecino alertó a las autoridades y fue así que la Guardia Nacional la pudo rescatar. Existen fotografías donde se puede ver a Doña Leti caminando perfectamente normal a un lado de la Guardia Nacional para posteriormente llegar a dar su declaración pero no dar declaración a los medios. En dado caso de que todo esto fuera real ahora los vídeos de Doña Leti que estás a punto de ver tienen muchísimo más sentido. Quiero una familia como todos primos, tío de todo. ¡Táquete! Siempre me buscas ¿Me encuentras? Yo estaba bien si me siento bien mal. Le trají mochiles relleno. ¡No quiero! ¿Por qué no quiere Doña Leti? ¡Quiero que venga! No, yo no lo quiero ver me da miedo. No, a mí me da miedo que se vaya que se vaya a mí me da miedo La que sufre soy yo ¿Qué crees que pasó? Dímelo en la sección de comentarios. ¿Considera que la enfermedad que usted dice tener no existe? Al parecer pues sí yo pues tal vez la imaginé y pues por eso ha pasado esto. Bien amigos recordemos que este es un tema que se está haciendo apenas en proceso es un tema que en este momento está ocurriendo puede que cuando sube el video las cosas hayan cambiado puede que se sepa del paradero de este youtuber entonces hay que tomar las cosas de manera muy muy así con con pinzitas pues con pinzitas brámate con pinzitas entonces muchachos la palabra clave para saber que llegaste hasta el final va a ser mate ya ha sido palabra clave antes pero bueno una vez más va a ser mate me da un pelito de mate y recuerden lo del sorteo de instagram va a ser la vez que más dinero vamos a regalar va a estar bien chido va a estar bien chido mucha mucha suerte si el video te gustó dale like compártelo suscríbete sígueme en mis redes sociales las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción me apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos con mi parto sería todo yo soy iGoyotDestroyce tengo a los mejores seguidores de uno que son ustedes muchas gracias un punto